Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos. Sucursal en Gurabito de Marcos Cambio. Marcos Cambio, 52 años cambiándolo todo. Seriedad, honestidad, puntualidad. Óigame, Marcos Cambio, el que más sabe de cambio de moneda extranjera. Marcos Cambio en la Invert en Gurabito, una nueva sucursal antes del puente. Ahí está Marcos Cambio cambiándolo todo. La gente está peleando, señor director, por el video que usted no lo ha soltado. Suéltale el video del señor que se puso bravo en la calle, que la policía lo apresó. Pero que da pena. Le incautó el motor, pero imagínate que ver qué fue lo que sucedió. No, llévame, Dios mío, no me dejes fracasar, decía él. Yo no creo que fue a Dios. Mátame, Dios, quítame del medio. No, mi amor, cógetelo suave, busca tus papeles y saca tu motor. Hay un día que uno se rebosa de ira. No, es que no hay que llegar ahí. De impotencia. Hay que utilizar la inteligencia. Uno se llena de odio, José. Utilizar la inteligencia de decir, mire, señor agente, yo me busco el moro de mi familia ahí. Suéltima inteligencia emocional. Así, mire, usted se concentra. Yo voy a sacar esos papeles. Señor, quita de mi mente este pensamiento, porque le voy a arrancar la cabeza a ese DGC. Señor, protégeme. ¿Y qué culpa tiene el DGC de que en República Dominicana haya una ley de tránsito regulando? Vamos a ver el video, señor director. Ayúdame, señor. Es un policía. Yo voy a mirar el tratamiento a todos. En este maldito país yo no encuentro qué hacer. Yo no encuentro qué hacer en este país. ¿Qué diablos? Dios lo que me tiene que daría para acá. Es más grande que tiene ya. Acabá conmigo. Acabá con mi vida ya. Tírame el sueldo, hacer algo. Porque yo ando con todos mis papeles, todos míos, todos mi baila. Dios mío, Dios mío, pero qué hago, dime. Pero dime qué hago, coño. Tengo que tirar para la calle. Tengo que tirar para la calle, ¿eh? Coño, tengo que tirar para la calle, ¿eh? A que te maten. A que te caigan conmigo y ya. Si a Binader quiere cuatro años más a la mascota. Coño, loco, pero Dios mío, padre amado. Uno con todos sus papeles. No sus vainas, no se están robando. No se venden drogas. No se hace año nadie como quiera. No se puede hacer en la calle, no se puede hacer nada. Hay una marcha mañana contra eso. Vea la marcha mañana, que mañana hay una marcha. Ah, no, así no. Uno se llena de impotencia. Tenía el casco y tenía los papeles, dice él. Así no, así no. Abusan, abusan los policías. Así no. Le caen en grupo como los pavos. Y le da un infarto fácilmente a ese señor ahí de motor. Uno que salga una mañana sin ni uno en los bolsillos. No, 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 yo llamo yo. A mí. Con ese calor que está haciendo. A mí me encauta en el vehículo, como yo ando con un sobre con los papeles ahí. Y me dicen que me va a encautar ese vehículo. A mí hay que darme un balazo en la cabeza ahí mismo. No, no, no. A ese extremo no. Que no. No llegué hasta allá. No, 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 no. Pero, pero, y tú me vas a decir a mí que tú me vas a violar mi derecho a mí. A mí tú me vas a violar mi derecho. Te caen en grupo. Me importa. Te caen en grupo. Que me coman en pedacitos. Porque un pedazo de carne sale y ahí me le traigo arriba. Eso es una falta de respeto. A mí me mandaron el video esta mañana. Yo no tuve tiempo de verlo completo. Y me estaban hablando que era falta de papeles. Él dice ahí que tiene sus papeles. Y anda con el biombo. Mire, con su casco ahí. Hay que ver si el casco tiene la licencia atrás. Que es una licencia que tiene. La tiene la licencia. Yo no lo alcancé a ver. Que eso fue un tollo lo de la licencia. Eso fue un tollo. Pero si lo tiene. Oiga, si lo tiene. Poco fue. El motor no me lo monta nadie ahí. Mire, mire el estado de desesperación. Ese motor no me lo monta nadie. Ese hombre está lleno de impotencia. No, no, no. Porque tiene sus papeles en orden. El que no tiene los papeles en orden. Atención Pequeira. Va a pedir favor. Atención Pequeira. Y el director de la Policía Nacional. Eduardo Alberto Ten. Eso no se le permite a nadie. Si el señor no tiene los papeles. Va preso y ya. Ya. Pero si el señor tiene sus papeles. Y autorización para transitar. Nadie tiene derecho a quitarle el vehículo. Coño, pero. Atención director de la Policía. Atención Pequeira. Eso tiene que resolver. Hola. Bien, hombre. Tierra cobarde. Riega lo que es así. Mira, muchachos. Dos puntos. A veces uno de afuera ve la cosa. De una forma. Pero adentro hay otra. Por ejemplo, mire el caso del muchacho. Que le cantan 20 años. El muchacho era un angelito. Pero le llevó dos dedos. Al hermano de la muchacha. Que le robó. Papi. Ayer. Ayer nosotros hacíamos la aclaración. De que no se hablaba. De que él era un angelito. Es que la misma condena. Que se le hace a uno. También se le haga al otro. Porque el código penal. El código procesal penal. No varía pena. Ni por pobre ni por rico. Tiene que ser todo igual. Está bien. Pero oye. Me decían que fue por un celular. Y 500 pesos. Y el hecho. No fue nada más el celular. Él entró con machete. El móvil fue el celular y el dinero. Pero de ahí para allá. Surgieron otras agresiones. Claro, claro. Y otro punto. Mire. Yo le estoy pidiendo a Dios. Que nos libres. A nuestro país. De una catástrofe. Como un terremoto. Porque ustedes vieron. Con ese derrumbe pequeño. Que sería. Que nos toque un pedacito. Hermano. Duraron 12 horas. 12 horas. Cuando yo me meto en ese metro. En la capital. Yo voy rogándole a Dios. Porque es que no hay un. Yo no veo un. No, no, no. Un mapa que me diga. Mira, es una salida de emergencia. Hermano. Hermano, oiga. Ahora que tú puedes evacuar. No tenemos. No estamos preparados. A mano limpia. Esa gente cargando blog. A mano limpia. Hermano. Yo conozco los cuerpos de socorro de este país entero. Entero lo conozco. Si usted fue parte de eso. Y he venido diciendo. Hace años. En los medios de comunicación. Que ningún gobierno. Después de Héctor García Godoy. Que fue el que creó en el año 1976. La defensa civil. Nadie le ha llevado absolutamente equipos a la defensa civil. Le llevan cositas. Mira. Al azar. Nosotros agarramos ahora mismo. Y nos vamos a un cuerpo de bomberos. Y usted lo que va a ver. Miseria. No hay equipos. Lo hemos dicho mil veces. ¿Cuánto le dieron? Del préstamo que se hizo. De urgencia. Del dinero que se buscó de urgencia. Que eran mil doscientos millones de dólares. 22 millones de pesos le dieron. A la defensa civil. Y los cuerpos de socorro. En compras. 22 millones de pesos. Sí. Para el país. Entonces. Tú vas a la defensa civil. No hay ambulancia. Tú vas a los bomberos. Tienen una ambulancia. Si se la donaron. Pero no hay suficientes camillas. No hay perros. Unidades caninas. Para rastreo. En caso de terremoto. Y este es un país. Hay algunos perros. Hay algunos perros. Hay tres en la capital. Llevaron uno a la vega. Ahí estaba haciendo el trabajo. Y lo vamos a trasladar. Para ahí entero. En un terremoto. Trae perro. A Puerto Plata. Lo que llegue el perro. A Puerto Plata. Se muere en día abajo. De ese de eso. Mire. Ahí. Lamentablemente. Un grupo de ciudadanos. Secuestrados. En Haití. Un autobús. Un autobús. Un autobús. Lleno de gente. Hermano mío. Lleno de gente. Los mahuosos. Los mahuosos. Se le tiraron. Y secuestraron. Un grupo de gente. De que la gente vive. La gente se mueve. La gente va y viene. Porque hay que resolver ese maldito problema. En Haití. Con esas pandillas. Dígale la realidad. Lo que pasa es que Haití tiene que detener. Y un grupo de tours. Operadoras dominicanas. Y haitianas. Tienen que detener. La campaña de turismo. Que tienen con Haití. Y entonces. Que cierren ese país. Que cierren ese país. Que quiebre definitivamente. Y que maldita seguridad tú estás brindando. Tierra arrasada. Y que tienen una bomba atómica. Y acabemos con esa vaina. Entonces esa gente no tiene derecho a vivir. Que vivir del diablo. Si tú no puedes entrar de aquí para allá. ¿Para qué te anuncian esa vaina? Hermano. Hay zonas en Haití. Donde se está viviendo tranquilamente. Según ellos. No, no. Según ellos. Donde se está haciendo turismo. Ajá. Sí. Y pues dónde. Hay zonas en Haití. Donde estás recibiendo hasta cruceros. Está bien. Tranquilos. Está bien. Y de Caguay. Y los hoteles así llenos. Para yo entrar a Caguay. Claro. En una guagua. ¿Para dónde? Pues dónde me metes. No vayan guagua. Vayan a su yate. Ah, pues no me anuncie maldito. O de helicóptero. O en avioneta. Ahorita lo iba a meter. Un transatlántico de aquel lado. Lo iba a meter la foca marina de República Dominicana. Que le tiren una bomba ahí ese. En Puerto Príncipe. Va a rescatarlo. A la gente decente y buena. Que lo llamen. De los helicópteros. Salgan. ¿A quién? Salgan, salgan. Y que eliminen a los malditos maguosos. No, no, no. Eso y ahí ya. A los Estados Unidos. A los barbecuí con cañía. No, no, no. Estados Unidos que tiene equipos ahí. Y aeronaves grandísimas. E intereses. Que le plote una. Que yo sabía. Nos vamos. Misión cumplida. Llévatelo. Llévatelo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV. Canal 53. Llévatelo. 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 Gracias por ver el video.